Adiós capitalismo, bienvenido tecnofeudalismo. El capitalismo se ha transformado con el tiempo. El capitalismo de Adam Smith ya no existe. El panadero y el cervecero se convirtieron en Ford y Edison, luego vinieron los grandes monopolios y posteriormente llegó el capitalismo financiero. A lo largo de todas estas transformaciones, el capitalismo mantuvo siempre dos características. Primero, la ganancia, y segundo, los mercados. Hoy, el fin del capitalismo se puede observar porque las ganancias ya no son el combustible del sistema económico, ahora lo que se necesita es el dinero del banco central. Y los mercados se están reemplazando por plataformas como Amazon, Apple o Facebook. Solo observemos cómo, cuando entramos a la plataforma de Amazon, salimos del mercado físico y entramos en un reino donde los bienes son virtuales y todo lo que se compra y todo lo que se vende, está guiado por un algoritmo. Estamos pasando gradualmente de un capitalismo a un tecnofeudalismo. Este tecnofeudalismo está basado en principios contrarios al liberalismo y nos convierte nuevamente en campesinos, en campesinos tecnológicos.